Deportivo Esquipulense trabaja a mitad de semana para buscar el rumbo de resultados positivos fuera de casa. El fin de semana visitaron San Lorenzo, donde perdieron, y eso no ha gustado a Junta Directiva ni Cuerpo Técnico. Por lo tanto, el trabajo físico ha incrementado en los entrenamientos. Sí, buenos días. Lastimosamente no pudimos traer un buen resultado a casa, pero aquí seguimos trabajando, ¿verdad? Metiendo el euro esta semana para ir a sacar los tres puntos a San Pablo que nos toca visitar el domingo. Sí, es un partido que de igual forma se avizora difícil, pero ustedes con esa mentalidad siempre... Sí, ahí vamos aportando poco a poco lo poquito que sabemos, ¿verdad? Y trabajando en conjunto para ir mejorando poco a poco. Bueno, con tus compañeros, sin duda alguna, ¿se platica ahí de cómo buscar esos resultados? ¿Mucho más sacrificio de entre? Sí, hemos platicado entre nosotros mismos, metiéndonos en la cabeza, ¿verdad? Que esforcémonos más. Sabemos que no vamos tan bien en la tabla, pero sabemos que con esfuerzo podemos lograr buenas cosas esta vuelta que se viene. Bueno, éxito. Gracias. Los jugadores están mentalizados siempre en lograr puntos fuera de casa. Sin embargo, el rival cuenta y buscarán el fin de semana de visitantes frente a San Pablo un marcador favorable. Sí, nosotros estamos tratando, preparando lo mejor para poder dar un buen partido y un buen espectáculo a San Pablo, que es un duro terreno y más que todo por el clima. Bueno, no sé yo el resultado de este domingo ahora, pero siempre luchando y pensando en traer puntos, ¿verdad? Sí, nosotros siempre vamos a cada campo de visitante a dar lo mejor de cada uno de nosotros y demostrar que el equipo está para cosas mayores. Y pues, lastimosamente no se nos ha dado los resultados, pero trataremos de dar lo mejor para traer los próximos puntos a casa. Internamente nos hemos estado acoplando y apoyando y uniendo estos últimos días para poder traer esos resultados, porque más que todo dependemos de nosotros los jugadores para poder darle la alegría al municipio de Esquipulas para lo gordo. El equipo sabe que debe mejorar a lo interno. Los jugadores han hablado y se han comprometido que los resultados puedan darse para buscar el primer objetivo, que es clasificar. Reporta RJ Terusco.